Te doy la bienvenida al resumen y análisis de la etapa número 12 de la Vuelta a España 2024 En una gran etapa número 11 que hemos tenido donde Richie Carapaz ha perdido algún tiempo después de una caída que ha sufrido Primo Roglis empieza a descontarle tiempo a Ben O'Connor Por otro lado los ciclistas latinoamericanos tratando de colocarse en la fuga para llevarse en alguna etapa El día de hoy una etapa que parece más una etapa de clásica que cualquier recorrido en particular de la Vuelta a España Los máximos favoritos a disputar la camiseta roja el día de hoy puede que dejen toda la oportunidad de llevarse esta etapa a la fuga Porque vamos a tener 137 kilómetros con varios puntos, con varios repechos Puertos que no pueden ser puntuables pero que si pueden dar látigo a las piernas En este recorrido importante se finaliza con un puerto de primera categoría Antes de dar inicio con el video queremos agradecer a cada una de las personas que ven los videos Que se suscriben al canal Colombia Tierra de Escarabajos Recuerden dejar su like, suscribirte al canal y así puedes estar participando por dos cascos para el mes de noviembre Y sin más preámbulos vamos con el inicio de la etapa número 12 de la Vuelta a España 2024 Desde el inicio algunos corredores querían conformar la fuga Saben que la fuga puede ser el día de hoy bastante importante si se quieren llevar la etapa En los cuales habían dos latinoamericanos, Harold Tejada lo mismo que Jonathan Narváez Eran dos ciclistas que empezaban a conformar la fuga que iban de 10 corredores Marc Soler por parte del UA Etienne Omirex Oscar Rodríguez con Jonathan Narváez hablando del Ineos Granadiers Teníamos a Mauri Van Zenevan ciclista del South Alkwydestip Carlos Verona del Lidl Trek Entre otros que iban acompañando la primera escapada del día Donde la verdad la renta que se le empezaba a sacar en los primeros kilómetros era aproximadamente de unos dos minutos Pero esto con el paso de los kilómetros iba aumentando Todo parece indicar que la escapada es la que va a estar peleando la etapa el día de hoy A falta de 45 kilómetros para llegar a la meta y con más de dos horas de recorrido Tenemos que la diferencia es de 10 minutos Entre los cuales en el pelotón el que sigue tirando es el Decathlon AG2R La Mundiale Los corredores, los gregarios del líder de la general Ben O'Connor son los que vienen colocando este ritmo Sabemos que la fuga se va a disputar el día de hoy la etapa Y corredores importantes a tener en cuenta el ciclista, el bailarín Harold Tejada Que también se ha colocado en la escapada el día de hoy Está a más de 17 minutos en este momento en la clasificación general Es uno de los corredores más cercanos Entonces creeríamos que en cualquier momento empezará a trabajar el pelotón Para descontarle el tiempo al ciclista colombiano Pero la fuga parece que el día de hoy tienen toda la oportunidad De llevarse en la etapa número 12 de la Vuelta a España 2024 El día de ayer no ha sido el día para Richie Carapaz La locomotora del Carchi ha sufrido una caída Y en esos kilómetros finales ha perdido algún tiempo Pero dice en una de las entrevistas que ha dado Richard Carapaz Que él llega a disputar la Vuelta a España Así ya nos encontramos a falta de los últimos 40 kilómetros para llegar a la meta Vamos a pasar por el único sprint intermedio El ritmo de punta de carrera referente al grupo donde vienen los máximos favoritos No logran descontar la distancia Vamos a pasar por el sprint intermedio Donde Mauri Van Zenevan se ha llevado 20 puntos Segundo tenemos a Carlos Verona con 17 Tercera posición Harold Tejada con 15 Y así ya nos vamos encontrando al puerto de primera categoría Donde se empezarán a ver los remisones en la parte de la fuga Donde todos querrán llevarse en esta etapa bastante importante Tenemos a Jonathan Narváez por Ecuador Harold Tejada el ciclista colombiano también viene bien ubicado en este grupo Mientras que en la parte de atrás empezamos a ver que el Red Bull Bora es el que empieza a marcar el ritmo Parte principal de carrera ya empieza a coronar el puerto de primera categoría Jonathan Narváez el ciclista ecuatoriano muy al pendiente de cualquier remisón que se puede dar en este grupo Pero también tenemos que en el grupo de los máximos favoritos Todos quieren estar muy bien posicionados para empezar a comandar esos primeros kilómetros del puerto de primera categoría Vemos que parte principal de carreras empiezan a realizar algunos ataques Varios corredores quieren irse a por la victoria Entre ellos tenemos a Carlos Verona El ciclista de Lidl Trek, el ciclista español se quiere ir en solitario Se empiezan a ver empiezan a dudar la verdad es que aquí es donde tienen que estar muy pendientes Porque Carlos Verona le saca aproximadamente 10 segundos donde van los máximos favoritos a disputar esta etapa La fuga no quiere dejar ir a este rival vuelven y lo cogen Pero tenemos que el que realiza un nuevo ataque ha sido Pablo Castrillo Ciclista de Ken Parma es el que se quiere ir a por la victoria aproximadamente unos 14 segundos Pero se empiezan a realizar varios ataques en esta fuga Todos saben que quieren llevarse la etapa número 12 de la Vuelta a España Mientras estamos esperando que es lo que está pasando en la parte de atrás Donde viene el grupo de los máximos favoritos Pablo Castrillo viene sacando una renta importante referente al grupo Donde viene Mauro Smith que viene en una segunda posición También tenemos muy bien ubicado a Jonathan Narváez Al ciclista colombiano Harold Tejada Pero Harold Tejada se empieza a quedar El que empieza a salir es Jonathan Narváez Se va con Max Poole También tenemos que Mar Soler le quiere llevar a este grupo Tenemos que Jonathan Narváez le ha llegado al señor Mauro Smith Mientras que en la parte principal de carrera Pablo Castrillo es el que viene liderando la carrera Y el que se quiere hacer con la etapa número 12 de la Vuelta a España 2024 Han alcanzado al ciclista Mauro Smith También ha llegado Mar Soler a este grupo donde van estos tres La verdad es que Harold Tejada parece que hoy no le han respondido las piernas El ciclista de Pitalito Willa se ha quedado Y tenemos este grupo de cuatro frente a Pablo Castrillo Últimos mil metros para llegar a la meta Vemos como Pablo Castrillo viene dando hasta su último aliento La verdad es que empieza a ver desesperadamente en la parte de atrás Tenemos que Max Poole ciclista del DSM Empieza a ver a Pablo Castrillo Se le quieren llevar la etapa al ciclista español El Ken Parma se va a llevar una etapa realmente histórica Y más teniendo presente que el día de hoy Pablo Castrillo va a conseguir su primera victoria en el World Tour Y además de esto también su primera victoria en la Vuelta a España Max Poole empieza a verlo Tenemos que Pablo Castrillo va llegando a la meta A ocho segundos va llegando Max Poole Tercera posición tenemos a Mar Soler Cuarto tenemos a Mauro Smith Quinta posición para Jonathan Narváez El ciclista ecuatoriano a 34 segundos Sexto ha llegado Mauri Van Zenevan Séptimo ha llegado Harold Tejada Octava posición Carlos Verona Noveno tenemos a Luis Menteex Y décima posición tenemos a Oscar Rodríguez Una espectacular definición es la que hemos tenido sobre esos metros finales Los grandes favoritos parecen que el día de hoy se han dado la gavela La verdad el día de hoy no se van a sacar diferencia Vienen llegando a falta de los últimos dos kilómetros Sigue liderando Ben O'Connor con un tiempo de 47 horas 37 minutos y 35 segundos Segundo Primo Roglic a 3.16 Tercero Henry Max a 3.58 Cuarto Richard Carapaz a 4.10 Quinto tenemos a Mikel Landa a 4.40 Sexto tenemos a Carlos Rodríguez a 5.23 Séptimo Lipovic a 5.29 Octavo tenemos a Adam Yates a 5.30 Noveno Félix Gall a 5.30 Décima posición tenemos a Job Benek a 5.46 Es lo que hemos tenido en esta etapa en el día de hoy El latinoamericano Bueno el latinoamericano mejor ubicado es Richard Carapaz Pero tenemos al mejor colombiano Harold Tejada Que ha quedado a 11 minutos con 50 segundos Referente al tiempo que se ha marcado el día de hoy Ben O'Connor en paso a la meta Que es el líder de la Vuelta a España Lo sigue haciendo La verdad es que se ha aguantado este liderazgo Ya durante varias etapas Y el espectáculo lo vamos a ver En la etapa número 13 de la Vuelta a España Vuelve la alta montaña Y todos los máximos favoritos Tendrán que estar muy bien posicionados Porque el día de hoy Se han dado un breve receso Mañana llega el espectáculo puro A lo más alto de la Vuelta a España ¡Gracias!